He decidido escapar de cada niña de ciudad Escapar al otro lado He soportado en cantidad cualquier especie de renal De renal que has quedado Puedo ver bien cómo pasan las páginas de un mismo cuento De un mismo cuento en vez que sirvió Morir en paz deseando ver cambiar las cosas de lugar De algún lugar Espero el día en ansiedad y en ella la felicidad Felicidad se me ha escapado Juro seguirla hasta el final Pero el principio del final De ese final Lo me ha tocado He registrado los marcas de mi ciudad Sin encontrar Sin encontrar Las otras con hambre Morir en paz deseando ver cambiar las cosas de lugar De algún lugar Morir en paz 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 Gracias.